Saga. Los niños poseen un impulso innato por descubrir. Cada verano, Saga de 8 años va a una cabaña junto a un lago llamado Viddelstern en Tano, al sur de Suecia, con sus padres y su hermano pequeño. Le gusta construir castillos de arena en la orilla o buscar piedras para hacerlas rebotar en el agua. El 15 de julio de 2018, Saga estaba jugando con su amiga cuando su padre le dijo que tomara una boya de la cabaña. El nivel del agua en el lago era muy poco profundo y tenían que avisar a cualquier embarcación que se acercara porque podía ser peligroso. Había sido el verano más caluroso en Suecia en más de 200 años. Saga se metió en el agua y era muy refrescante y no demasiado fría. Era una sensación agradable porque el sol brillaba y la pequeña tenía mucho calor. El padre de Saga le rogaba que se diera prisa para volver a ver la final del Mundial de Fútbol. Sin embargo, a Saga le gustaba tomarse su tiempo con las cosas y simplemente le ignoraba. La pequeña se arrastraba por el fondo del lago con los brazos y las rodillas buscando piedras para rozar, cuando de repente su mano y su rodilla sintieron algo largo y duro enterrado en la arcilla y la arena. Se agachó y lo extrajo y vio que era diferente de los palos o piedras que suele encontrar. Un extremo tenía una punta y el otro un mango, así que Saga lo apuntó hacia el cielo. Usó su otra mano en la cadera y gritó a su padre que había encontrado una espada. La niña se sentía como una guerrera, pero su padre le decía que se parecía más a pipi y calzas largas. La espada era áspera y dura y se manchó las manos de óxido marrón. El padre de Saga le quitó la espada y se maravilló del descubrimiento de su hija. La pequeña corrió hacia su madre, su abuela y otros familiares que estaban sentados afuera con café y algunas galletas. Gritó, he encontrado una espada, he encontrado una espada. El padre mostró la espada a la habían vivido en el pueblo durante más de 100 años. Dijeron que parecía una espada vikinga. Al final, el padre de Saga no pudo ver el fútbol. Cuando el hombre mostró el artefacto a un arqueóloga del museo John Coppings Land, a esta se le puso la piel de gallina. Dijo que tenía al menos mil años de antigüedad, posiblemente entre los siglos V o VI, lo que significaría que era anterior a la época vikinga en unos cientos de años. La arqueóloga pensó que el hallazgo de la espada era sensacional. Dijo que tal vez Saga la había encontrado debido a los bajos niveles del agua. Los arqueólogos hicieron prometer a Saga que no se lo contaría a nadie porque querían ver si había algo más enterrado en el lago y no querían que otras personas vinieran a llevarse esos tesoros. Saga sí se los contó a una de sus mejores amigas, Emi, y ahora sabe que puede confiar en ella porque no se lo dijo a nadie excepto a sus padres. Un mes después, los arqueólogos volvieron a registrar el lago y encontraron un broche tan antiguo como la espada de Saga y una moneda del siglo XVIII. Creen que era un lugar de sacrificio. El museo anunció entonces la noticia y le dijo a Saga que podía decírselo a todos en la escuela. Y volviendo de una clase de gimnasia, en la pizarra estaba escrito la espada de Saga. Su profesora lo celebró con una fiesta, globos y helados. También puso las entrevistas de televisión y radio que Saga había realizado sobre la espada para la clase. Saga tuvo que entregar su tesoro al museo. Y algunas personas en internet han bromeado diciendo que el descubrimiento de Saga la convierte en la reina de Suecia porque en la leyenda del rey Arturo, una dama le dio una espada en un lago y eso significaba que se convertiría en rey. Algunos, sin embargo, no podían superar lo perfecto que era el nombre de la niña en medio del contexto. Un sueco declaró, se escribirá una saga sobre ella, la Saga de Saga. Ahora, cada vez que la niña entra al lago tiene un ojo avisor para ver qué más puede encontrar. Y tiene la sensación de que el lago es un poco mágico. Lily. Cuando se piensa en un día normal en la vida de un niño pequeño, es probable que le vengan a la mente lápices de colores y dibujos animados, ¿verdad? Y en medio de sus juegos, algunos niños encuentran cosas geniales como una moneda rara. Pero esta pequeña pudo haber hecho uno de los mayores descubrimientos. Lily Walder, de cuatro años, estaba dando un paseo por la naturaleza con su padre en una playa rocosa de la bahía de Bendrix, cerca de la ciudad galesa de Barrie, en enero de 2021. Lily, que tiene ojos de águila y mide poco menos de 120 centímetros, vio algo que le llamó la atención y se lo enseñó a su padre. ¿Pero qué vio? Al parecer, encontró un fósil increíblemente bien conservado de una criatura prehistórica. Se cree que la huella data de hace 220 millones de años y ha entusiasmado a los paleontólogos de todo el mundo. Los expertos creen que fue creada por un dinosaurio bípedo que probablemente medía unos 75 centímetros de altura y unos 2,5 metros de largo. Su especie inédita hasta ahora es un misterio que ha puesto en vilo a la comunidad científica. Carl James Langford, de Archaeology Seymour, calificó el hallazgo como la mejor impresión de una huella de dinosaurio de 215 millones de años encontrada en Gran Bretaña en una década. La bahía de Bendrix también es conocida por ser un importante yacimiento paleontológico que alberga huellas de dinosaurio del periodo triásico y reptiles de tipo cocodrilo. La madre de la niña dice que está emocionada por el descubrimiento, pero que no ha comprendido lo sorprendente que realmente es. La niña y su padre tomaron fotos de la huella mientras estaban en la playa y las compartieron con la familia. La abuela les animó a ponerse en contacto con los expertos locales para seguir investigando. No se sabe con exactitud qué tipo de dinosaurio dejó la huella, pero esta mide 10 centímetros de largo y es probable que sea de un animal delgado de 75 centímetros que habría caminado sobre sus dos patas traseras y cazado pequeños animales e insectos. Se cree que los especímenes encontrados en la bahía de Bendrix en el pasado son más bien de reptiles tipo cocodrilo que de dinosaurios. Y la playa ha sido descrita como el mejor lugar de Gran Bretaña para las huellas de dinosaurios del periodo triásico. Después de que Recursos Naturales Tegales concediera el permiso para retirar el fósil de la playa de forma legal, el especímen fue transportado al Museo Nacional de Cardiff, donde expertos paleontólogos esperan descubrir sus secretos. También esperan que al estudiarlo puedan conocer mejor cómo caminaban realmente estos dinosaurios. Su espectacular conservación puede ayudar a los científicos a establecer más sobre la estructura real de sus pies, ya que la conservación es lo suficientemente clara como para mostrar las almohadillas individuales e incluso impresiones de las garras. El museo dijo que se invitará a Lily y a sus compañeros a una exhibición una vez que termine la pandemia del COVID-19 y la pequeña figurará como descubridora oficial. Obviamente no todos tenemos huellas de dinosaurio a nuestro alcance, pero sí mucha naturaleza donde podemos buscar e investigar. Y si quieres hallar cosas realmente impresionantes, puedes simplemente unirte a los Boy Scouts. Alicia. A los niños les encanta estar al aire libre, pasear, subirse a los árboles, recoger vallas y piñas. Disfrutan ayudando a cuidar el huerto familiar o alimentando pequeños animales como patos, conejos y gallinas. Forman recuerdos para toda la vida, de todos esos días que pasan de excursión con sus padres en el bosque, jugando en un arroyo y caminando por la playa en búsqueda de animales. Es probable que introduzcas a tu hijo a la vida al aire libre, llevándolo de excursión en su cochecito o cargándolo a la espalda. Incluso los niños más pequeños absorben las imágenes y los sonidos del exterior. Las nubes que pasan por encima, la visión y el olor de las flores en el jardín, el viento que agita las hojas de los árboles, todo esto deja una impresión fuerte y duradera. Ya sea verano, otoño, primavera o invierno, cada estación tiene su propia belleza. Pero los niños no suelen ser las primeras personas que uno imagina capaces de realizar un rescate sorprendente. Ciertamente, salvar una vida suele ser algo reservado a los adultos. Al fin y al cabo, es fácil que los niños se lesionen ellos mismos y ninguno debería verse en una situación difícil o peligrosa mientras podamos evitarlo. En la parte rural de Lowell, Indiana, en Estados Unidos, los niños pequeños no tienen mucho que hacer aparte de jugar al aire libre. Al menos, así es como lo hacía Alicia, de nueve años. La mayoría de los días se le podía encontrar deambulando por la amplia propiedad de su familia. Le encantaba jugar en la hierba, hasta que un día encontró algo que no podía creer. Justo después de desayunar, Alicia salió a jugar fuera cuando oyó algo que crujía en los arbustos. ¿Pero qué era? La familia de Alicia tenía dos cerdos y cuando la niña vio pequeñas extremidades rosadas agitándose en la maleza, se preguntó si habían dado a luz por la noche. Así que decidió acercarse un poco más para investigar. Sin embargo, había algo que no le parecía bien. Cuando Alicia se acercó lo suficiente, se percató de que no se trataba de ningún cerdito u otro animal de granja. Era algo totalmente diferente. ¿Puedes adivinar qué era? La niña descubrió un pequeño bebé humano recién nacido. Corrió por el jardín y entró a su casa para contarle a su madre lo que había encontrado. Alicia llevó a su madre al jardín y le mostró. Estaba claro que el bebé no tenía más de unas horas de vida. De hecho, tenía el cordón umbilical atado al cuello y la placenta aún estaba adherida. La madre de Alicia se puso en contacto desesperadamente con las autoridades locales que acudieron al lugar. Por suerte, aparte de una pequeña quemadura de sol, el bebé estaba en perfecto estado de salud. No obstante, las autoridades subrayaron que esta historia podría haber tenido un final muy diferente y muy trágico de no ser por Alicia. Después de esto, fue colocada en un hogar de acogida hasta que se pudo identificar y localizar a su madre para interrogarla. Gracias a la rapidez mental de Alicia y a la ayuda de su madre, este bebé tuvo una segunda oportunidad. Y pensar que nada de esto habría sucedido si ella no hubiera tomado las riendas y comprendido la urgencia de la situación. Es increíble lo que son capaces de hacer hasta los más pequeños cuando se trata de salvar la vida de otro. Alicia es la prueba de que incluso los niños son capaces de tomar las riendas y salvar el día. Lo que ha hecho esta niña te garantizará una sonrisa de oreja a oreja. Sus padres tienen mucha suerte de tener a una niña tan maravillosa. ¿Qué ha descubierto tu hijo que te ha sorprendido? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta escuchar lo que tienes que decir. Gracias por vernos y hasta la próxima.